Día lunes, ¿se pasó un buen fin de semana? Sí, se pasó un buen fin de semana, veníamos escuchando a mi colega Movil Rafa, yo tampoco pude gritar goles, pero bueno, son... ¡Qué malos que son! Me la veo bien. ¿Cómo te recibió Jaime en la producción cuando llegaste? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo, Jaime no es de hacerte burla. No, Jaime no se cortó muy bien, Jaime, la verdad. Está bien. Bueno, Juancito, comentanos, ¿qué nos traes para hoy? Perfecto, nos encontramos en esta instancia con la decana del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, la licenciada Mirema Julla, que estuvo presente en el décimo primer simposio internacional, en el cual fue disertante, estuvo presentando una charla. Antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia también. Le queríamos consultar en primera instancia, bueno, que nos cuente detalles sobre cómo fue, cuál fue su participación en este simposio, bueno, qué fue lo que le tocó disertar. Sí, participé en el simposio de investigación en turismo que se realizó en la Universidad Nacional de La Plata. En este caso, como docente de la carrera de la licenciatura en turismo, participé con la directora de la carrera, que es la licenciada Lorena Guzmán, en compartir un proyecto que tenemos nosotros desde la carrera, que es cuál fue el impacto en las prácticas preprofesionales de los estudiantes de turismo, el caso del programa Empleo Joven. Es un programa que se implementó en convenio con el gobierno de la provincia de Las Rosas, en donde los estudiantes de turismo pudieron realizar su entrenamiento laboral desde el 2022 hasta ahora continúa, ¿no? Y, bueno, en el marco de las prácticas preprofesionales, y se realizaron en ámbitos de prestadores privados, como fueron agencias de viajes y hotelería. Muy bien. También me interesa consultar, bueno, cómo fue la recepción desde allá de quienes pudieron escuchar lo que usted tenía para comentar. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibieron ellos a esta charla? Bueno, esta ponencia fue presentada en uno de los ejes, que es turismo y educación. La idea con esta ponencia fue compartir con los asistentes y con los demás colegas que también presentaron sus trabajos es cómo la importancia que tienen las prácticas preprofesionales en la formación del estudiante de turismo ahí en ese eje. Se trabajaron no solo esto de las prácticas, sino también hubo exposiciones sobre planes de estudios, una mirada hacia un nuevo plan de estudio de la carrera, así que ha sido una jornada muy gratificante para nosotros, de mucho intercambio. Han participado no solo docentes, sino también estudiantes y graduados de turismo de todo el país, de las 19 universidades que conforman el CONDET, que es el Consejo de Decanos y Decanas, y Unidades Académicas de Enseñanza de Turismo. Bien, también como usted lo dice, estuvo participando en el plenario de Decanos y Decanas. Comentenos también un poco de detalles de lo que fue este plenario y cuáles fueron las temáticas más importantes que se pudieron tratar. Bueno, el plenario se realizó el día 28 en horas de la mañana. Todos los años se desarrolla en diferentes universidades el plenario de Decanos, a donde se abordaron, uno fue la elección de la vicepresidencia del CONDET, después la participación del CONDET y de nuestras carreras en la FI, en la Feria Internacional del Turismo, que ahora están participando en este momento. También se hizo un informe sobre las investigaciones y proyectos de investigación en los cuales están insertos nuestros docentes, nuestros graduados y nuestros estudiantes, y también la planificación que se espera para el próximo congreso, que va a ser en el 2025 en Puerto Madryn. ¿Cuál es la importancia para los estudiantes de turismo que estamos escuchando que se compartieron sus trabajos de estas prácticas preprofesionales? ¿Cuál es la importancia que tiene para ellos, para él afuera, que den a conocer las cosas que se hacen acá en nuestra universidad? Lo bueno para nosotros ha sido que cuando expusimos esta vinculación con este programa de empleo joven, como es una política pública implementada desde el gobierno y fue aprovechada en el buen sentido por nuestros estudiantes y nuestra dirección de carreras, la verdad que les ha llamado la atención porque normalmente las prácticas preprofesionales y sobre todo su incorporación en el nuevo plan de estudios de nuestras carreras de turismo son espacios curriculares nuevos, así como en otras carreras, en turismo antes no tenían esta experiencia, solamente algunas aisladas desde alguna cátedra, pero ahora la vinculación con los prestadores de servicios ha sido muy beneficiosa y muy bien vista por las demás universidades que en sus planes de estudio todavía no las tienen. Perfecto, también me parece que está completa la información, participó en dos actividades muy importantes y es muy bueno que nuestro conocimiento y que nuestros y nuestras estudiantes puedan tener el reconocimiento, como usted dice, para las demás universidades y las demás provincias. Bueno, si quiere dar un último mensaje o algo más que haya quedado por ahí, le damos la oportunidad, si no, le agradecemos también por el tiempo. No, yo lo que quería compartir es que estos espacios de diálogo que se dan entre 19 universidades nacionales, son las que componen el CONDER, son espacios de debate, de intercambio, espacios a donde uno enriquece, nuestro quehacer docente, ¿no? Y sobre todo nuestros estudiantes, qué hacemos con ellos, cómo están trabajando para los estudiantes, realizar una práctica es muy importante porque es la pregunta que se hace siempre cuando finalicen la carrera y ahora qué vamos a hacer. Estas prácticas, en estas prácticas se ha puesto énfasis en el entrenamiento laboral, o sea, que ellos ya tuvieron un acercamiento sobre lo que va a ser su futuro campo laboral. Así que bueno, la verdad que muy contenta, muy fructífera la reunión, tanto el plenario como el Congreso, el simposio de investigación, y bueno, ya seguir adelante con todo esto. También, última consulta que le vamos a hacer, si se sabe algo, sabemos que no se llevó a cabo lo que fue el Consejo Superior, queríamos consultarles si es que tiene alguna información sobre lo que se va a realizar de nuevo la sesión, si todavía no hay ninguna fecha estimativa. Claro, yo justamente cuando fue el Consejo Superior estuve en esta actividad en La Plata, pero esperamos la notificación de la Secretaría del Consejo Superior a ver si se va a realizar una nueva sesión, todo depende de lo que establece el reglamento, ¿no? Así que por lo pronto, novedad, no tengo. Perfecto, muchas gracias, le agradecemos por su tiempo, la felicitamos por haber participado en más actividades y por haber compartido lo que es el conocimiento que generamos acá en nuestra universidad. Gracias también por haber pasado por nuestro multimedia, le deseamos que tenga un buen inicio de semana. Bueno, gracias a ustedes por difundir, porque a veces uno hace muchísimas cosas aquí y si no contáramos con el apoyo de ustedes, la comunidad no podría enterarse de lo que se está haciendo en el ámbito del departamento. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día. Perfecto, chicos, ya escuchábamos a la década en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y Económicas que tuvo una gran participación en La Plata con estas dos tan importantes actividades en las que veníamos diciendo que compartió lo que son las prácticas preprofesionales, bueno, también en la elección de las autoridades de este plenario. Bien, bueno, perfecto. Juancito, ¿queda algo más por allí para comentarnos? No, lo que queda, bueno, reitero lo que nos decía la decana, que todavía no hay avance sobre lo que va a ser la sesión del Consejo Superior, así que bueno, estamos a la espera de la confirmación de la fecha para la nueva sesión. Bien, bueno, Juan, ¿te llamamos o te escuchamos en un ratito? Perfecto. Hasta luego. Estamos donde está la información.